Hola amigos, SPM aquí, vamos a volver a Lanzen, vamos a hacer una de las misiones de la historia Concretamente, sí, vamos a terminar, a ver si terminamos el arco de DAX Por lo cual nos vamos a meter en un lío segurísimo Desaparición, explora la sima emeralda y busca la reliquia en su centro Pues vamos a ver Para quien no lo recuerde, lo que vamos a buscar es el motivo por el que desaparece gente en la sima emeralda Se le echa la culpa a una reliquia que se activó junto al corazón de la furia A ver ¿Preparada DAX? ¿Bromeas? Ya he salido del fuerte, que cada uno se encargue de una reliquia distinta Si Talon está en lo cierto, tendréis que activarlas en un orden determinado Esperemos que sea más listo de lo que parece Joder, hard Normalmente, los malos siempre hacen lo mismo Esperan que tú hagas el trabajo Y se presentan al final para obtener los frutos Podríamos hacerlo nosotros Para variar No darnos el trabajo y que lo hagan los malos Y presentarnos cuando ya esté todo hecho Debería haberlo preguntado en el fuerte Pero bueno, si las reliquias moldeadoras hacen que la gente desaparezca ¿Cómo evitaremos que a nosotros nos pase lo mismo? Esto Pues no hay forma Pero según el día que lea, las desapariciones suceden seguidas El último caso registrado tuvo lugar hace un mes Así que debería irnos bien Destacemos lo de debería ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Esto es más grande de lo que esperaba! Sí, la mía parece una... ¿Válvula gigante? ¡Fey! ¿Ahora qué? ¡Un momento! ¡Un eco! ¡Se vea un eco de energía inestable! ¡También para Daxi! ¡Creo que tenéis que silenciarla para activar la válvula! ¿Cómo lo hago? Echo ¿Es esta bolita brillante? Ah, sí, Dax ¿Tiene pinta de explotar? En realidad ya lo ha hecho Tenemos que encontrar los fragmentos ¡Es un guayo! A ver Oh, Dios, la cara, cómo no He encontrado uno Sí, definitivamente tiene pinta moldeador Bien Ahora llévalo a la bolita brillante Tenemos que juntar las piezas Cuando te acercas a estas cosas Nunca sabes si van A sacar algún enemigo justo delante tuyo o no Ahora sí te la he buscado Es lo que pasa cuando ahora es el protagonista del juego Eh, hola ¿Qué cuantos sois? ¿Qué cuantos sois? Allí hay una cosa azul Que voy a coger Esa gracia como... Oh Me la llevo Vale, otra más ¿Dónde? Para allá Ah, ya lo veo ahí No hay más escaras por aquí, ¿no? Sí, sí que hay Ah, no le he pegado Ah, tengo que estar más cerca Ahí Hola Ah, va a huir Lleva el eco a la parte de arriba Para activar la válvula El liderantero primero Dax, luego te tocará a ti Vale Vale Al menos de esta vez solo hay un eco Que bonito Bueno, aquí seguimos Creo Todavía no se aprecian cambios importantes Pero Talon ha marcado dos reliquias más ¡Vamos! Vamos Con qué confianza Esta es cerca de la segunda banca Detecto energía inestable similar en la base de la estructura Tiene que ser otra reliquia Dax, ¿recuerdas lo que hay que hacer? Recoger los cachitos resplandecientes Y juntarlos en la bonita brillante Más o menos Oh, Dios Escaras a mí otra vez Ya Vamos a ver A ver, ¿a dónde ahora? Aquí Estupendo Nada de cantar Necesito silencio para silenciar Te pillé Te pillé Me pillo Deja ya Deja ya Oh, Dios Se está poniendo nervioso otra vez No, está aquí No tengo que ir muy lejos Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Son cinco esta vez Estupendo Oye ¿Te queda mucho? Estoy en ello Es que yo te he reunido todos mis fragmentos y... Dash Vale Me podré apuntar nubes o algo Te queda gracioso Y tú también No, te has escapado Encima Nada Tomas por culo Venga Fuera ¿Quién más? ¿Alguien más? No sé por qué no puedo salir ahora de la vista en primera persona No sé qué ha sido eso Una humida Vale Un momento Acabo de despejar esta zona Vale Vale Frito Deja de dispararme No, tampoco es nerviosa No, tampoco es nerviosa Vale, ya está Vale, que se vayan las escaras La mía también Perfecto Y tercero Igual que la última vez Lleva el eco a la parte superior de la balda Activa la religia Y que luego Dash haga lo mismo con la suya ¿A dónde hay que llevarlo? Oh Ni siquiera me había dado cuenta De que estaba esto aquí Vale Allá que va Te toca ¿Te toca, Dash? ¿Siguen sin estallar? No Pero esta vez está claro que habéis conseguido algo ¿Algo bueno? Es demasiado pronto para saberlo En cuanto Dash ha activado su religia Ha aparecido una enorme fuente de energía Pues allá que vamos Reunámonos ahí, Dax Recibido Yo no soy Bull No hace falta que me... Da igual, déjalo Hmm Sí. Ah, ahora es tú. ¿Me he dejado alguno? No, no. Oigo algo más adelante. Espera, libranero. Detecto formas de vida. Formas de vida... Ajá, ahí estás. Cógelo. Vale, este sitio no... Es muy... Amplio, que digamos. Vamos a inspeccionar esto un poco, oh Dios. Talon. ¿Vamos a hacerlo bien o vamos a hacer trampas? Vamos a hacerlo bien, venga. Gracias por hacernos el trabajo social. Nos encargamos nosotros a partir de aquí. Talon, que bien que hayas aparecido. Acabemos con esto. Se está protegiendo con un escudo. Entonces, ¿qué hago? Usa su munición contra ellos. ¿Cómo? ¿Ves esos explosivos? Destruimos su generador de escudos. Talon será vulnerable. Espera, Talon está ahí. Siempre me pierdo todo lo bueno. Todavía estás a tiempo de unirte. Venga, Nadia. Pero estas escaras son muy chugos. ¡No mueras! O te tengo que ver. Vale, ¿qué significa que tengo que hacer con esto? Evita el nivel inferior. Tu alabaza no saldrá bien parada. Hola, ¿qué tal? Solo vengo a colocar esto aquí. Oh, mierda. Deja de apuntarme. No me... Oh, Dios. Deja de apuntarme. Oh. Vamos a... Tú fuera. Joder, qué puntería. ¿Qué me pasa? Que quiero despejar un poco la sala. Vale, ahora sí. Vale, vámonos. Joder. ¿Cuántas balas se tragan estos? Bueno, aquí tengo otra. ¿Me lo llevo? Mierda. Ahí también se lanza granadas. Solo venga a soltar esto. No se preocupe por... Por mí, o sea... Vale, no había nadie cerca. Puedo americana. Vale. Ah, otro más aquí. ¡Un granza! ¡Estulado! Estupendo. Me llevo esto. Traigo un paquete Pero primero voy a recoger yo el mío Oh, mierda Pues eso, traigo un paquete Para usted Está aquí Muy estupendo Esto sí que lo necesito, esto lo necesito No, mierda Me lo imaginaba Venga ya, dame Dame un respiro Y eso te va No, mierda Vamos a buscar otro sitio para cubrirnos Oh, mierda Esto es peor Oh, Dios Necesito un sitio para cubrirme Aquí No, aquí no Aquí Mierda Vida, gracias No me falles estas cosas Vida, vida, vida Gracias, gracias ¿Te creas gracioso? Vale Cómete esto ¿Cómo puede estar fallando esto? ¿Quién es el de los disparitos? Vale Explosivos listos Aléjate antes de la detonación Vale, estoy fuera Oh, hostia Pandega me ha dado mucho tiempo Estupendo Pero creo que la explosión Ha desestabilitado la fundición La energía de este sitio Está fuera de control Ese problema es para después de Talon Estupendo Pero vosotros no va la cosa Venga ya ¿Qué coño está pasando? Deja de apuntarme Sí, hombre No le estoy haciendo nada Ahora sí Oh, oh Me estoy muriendo Venga ya De uno En uno ¿Cómo puedo estar fallando tanto? Otra vez Otra vez Ah, ya Te mueras de una vez Voy a morir porque Oh, la mierda Talon ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vale, no es buena idea quedarse aquí Tú A ver Pero vamos a ver ¿Qué pasaba aquí? ¿Todos eran de élite? ¿Ya? He vencido a Talon O sea, estas cosas ¿Me las puedo cargar? O sea, hasta aquí ha llegado Talon Ojalá hubiese podido ver su cara Cuando, ya sabes ¿Cómo es que se nos ha adelantado? Estaba esperando a que activáramos las válvulas Para colarse No me costaría que podía ver O sea O sea Podría haber acabado con todas estas Mierdas Mierdas Que me estaban fastidiando Oh, Dios ¿Quién me ha atacado ahora? Se acabó la munición Ah, no Crea Ya está Ya queda calmadito No vas a generar más Así que genera más Se acabó Vámonos de aquí Porque no tengo Más munición que perder No sé qué hay ahí Pero Si me ha dicho Faye Que no me meta No me meto Oh, Dios No me gustan estos temblores Voy a llegar A enfrentarme a algo Y voy a llegar sin munición Oh, Dios Bueno, vale Eh, ahí sí que hay algo Algo más Vale Por allá arriba Me vas a hacer que me caiga, ¿verdad? Cosita brillante No Eh, ¿puedo caerme por aquí? Sí Estupendo No veo nada Hay un poquito de luz Gracias Ahí Oh, Dios Vale Vale Ahí tenemos otra De estas Seguramente me estoy dejando Más de una y más de dos No quiero cambiar Quiero coger esto ¿Qué arma tengo equipada? La única que tiene munición Esperamos no enfrentarnos a nada gordo Ahora No veo ninguna fuente de energía Faye Puede que la explosión haya activado un modo a prueba de fallos Entonces, ¿qué pasa con la fuente de energía? ¿Está bloqueada? No sé Busca algo para desbloquearla Esto parece importante Pero no reacciona Está conectado a esos discos Puede ser que haga falta una llave Echaré un vistazo ¿Qué discos? ¿Qué hablas? Hola ¿Tú qué eres? Alinear los símbolos de las reliquias moldeadoras Es silenciar ¿Qué significa esto? Bloquear Libre a cero, creo que Sí, vas a tener visita Venga ya Da igual Oh, mierda ¡Ah! ¡Quema! ¡Quema! Dax, ¿estás bien? Sí, pero tengo que encontrar una catarata Hay una a tu izquierda Gracias Que no Tengo munición Dejadme en paz Oh, Dios Ah, ya está Aquí Ya están aquí Hombre Munición Gracias A ver ¿Qué se supone? Alinear los símbolos ¿Qué símbolos? ¿Los que no me dejan alinear estos? No A ver Vamos a alinear los dos primeros Y ya viene Me cago en su... Estoy trabajando aquí Déjame en paz ¡Otra vez! Venga, pues iros a la mierda Si no me dejáis alinear los símbolos Ya vamos a ver ¿Qué símbolos hay que alinear? Los que están... Parpadeando, me imagino Tienen el circulito Ahí Vale Vale Ya lo entiendo ¡Me cago en su...! Que os vayáis a la mierda! Vale Vale Me falta uno Vale Más o menos Ha valido No hay enemigos No hay enemigos Vale A ver Estrellitas Se va a escaparnos Uno Dos Y Tres Vale Tú Fuera Venga ya Ahora ¿Quién va a venir? ¿Escorpidones? 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 Joder ¡Bien por ti! ¡Oh! Libra 0 Detecto más formas de vida ¿Y ahora qué? Oh Dios, un bruto ¿Ha desaparecido el bruto? Continúa. El puñetero fuego del gobierno me ha sobrecalentado la alabanza. ¡Llego ya mismo! Nada más. Por la zona. No, por ahí no puedo. Aquí arriba del todo, algo de... Digno de mención. Nada. Nada. Pues vale. A ver. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Venga, ha empezado a salir. ¡Hombre! ¡Hombre, ha llegado más gente! No, con un poco de suerte encuentra su tía. ¿Qué tal? Nos va a echar un broncazo. No. 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 ¡Gracias! Un paso más cerca de construir el escudo del Alba. Contrato terminado. Hagamos un brindis. Invita a Haluk. No tan deprisa. Dax quiere verte en su apartamento. Constructor. Está equipada así que no puedo cambiarla. Carcelero. Defensor. Carcelero fuera. Nada nuevo. Nada nuevo. Un torbellino viejo. ¡Eh! No, 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 no. No hay nada... Nuevo aquí. No hemos conseguido nada nuevo. Aquí parece que sí. Empezamos a filtrar. No. Aquí sí que parece que tenemos cositas. Vamos a ver. Fuego, ya tengo uno. Adhesiva, ya tengo otra. Fuego, ya tengo otra. Vale. Eh, tenemos un rayo voltaico. Dardos venenosos, ya tengo uno. Y listo. No hay nada. Y no hay nada. No me engañes. Vale. ¿Qué hay que hacer hoy? Pues de momento... Voy a equiparme un rayo voltaico algo mejor. Aquí. De desmantelar el viejo. Por lo demás nada más. Vamos a ver qué quiere Dax. Ahora vamos a ver si quiere Dax y alguien más, supongo. Dax, quien el bar quiere gente, casas... Vamos a ver. Habla con Dax y Cardea. Ah, la tía. Y Bule me va a echar un broncazo. Me he perdido tanto. Librancero, mira quién es. Cardea de... Te debo mi libertad. Perdona que pregunte, pero... ¿Cómo era estar ahí? Era nebuloso... Pero no estaba sola. Y no has envejecido nada. Es que no sentíamos el paso del tiempo. Es difícil de explicar, Billy. Pasado, presente, futuro... Aquí estáis. Me teníais muy preocupado. Magnífico. Buenas noticias. Sois quinta en sucesión al trono de Antium. ¿Cómo? Yo... detesto los cotilleos. Pero al parecer, varios de los desaparecidos eran parte de la línea de sucesión. Ahora que han vuelto, han tenido que reorganizar por completo el orden. ¿Yo sigo estando tercera? No. Decimos segunda. Magnífico. Estoy seguro de que os encontraréis... Exhausta. Y queréis ir a casa. Mi... Lujoso peregrino... Queda a vuestro servicio. Ah... ¿No lo sabías? Tu peregrino parece que se ha incendiado. ¿Qué? ¿Uno grande, elegante y en llamas? ¿Era tuyo? Ah... 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 Bueno, ¿qué decías? Sí. Te va a parecer una locura. Vio el futuro. Tú y los libranceros sois leyendas. No es descabellado. Tal vez. Mis recuerdos se desvanecen. Pero sé que lograbas cambios para los libranceros. Me alegro. Buenos o malos... No lo sé, pero... No te preocupes. Estaré a tu lado. Y me enseñarás a ser cartógrafa. Es una vida de... Mira lo que me pasó. Cometeré otros errores. Esto es lo que soy. Tus padres se van al... Tranquila. Tengo un librancero. Bueno. Pues te para todos. Por todo. De nada. Bueno. ¿Cuándo empezamos? Hmm. Carente. Mis clases de cartografía. Oh, oh, oh. Estos dos años no han conseguido calmar tu entusiasmo. Sabe un respiro. Creo que me he ganado el derecho a disfrutar de un asiento. Yo diría que sí. Y repasaré el hogar de cobertura. Miradme las dos a la vez. Ah, no. Ya me vas a ir mirando. Nada. Hasta luego. Lo raro que Bull no me echen a bronca ahora. No me va a echar bronca, parece. Bueno. Vamos a hablar con la gente. Ok. Ok. Curios. 2 escenas en bastión, si usan las reliquias moldeadosas para crear un ejército, estamos cogeados, que ahora, te dice, bueno, mira quien ha venido a jugar, echamos una partidilla? vale, si te ayuda vale, esta va a te voy a decir que si hay tres ursics que arrasaban con todo, aquello fue digno del paseo de los héroes eso no es heroísmo, sino supervivencia, no como cuando salve a aquel niño de un incendio eso suena muy típico vaya pero es mejor, y ahora que vas a hacer, tendría que acabar lo que he empezado, la caravana aunque me gusta estar aquí, más de lo que pensaba pero tienes que volver al barco, si, y pronto, la tripulación no me esperará para siempre supongo que tengo que dar el paso y ver que pasa, quiero agradecerte todo lo que has hecho parecía que necesitaba su nombre en el que apoyarte, odio esta sensación, ya sabes, cuando conoces a alguien con quien conectas y luego no lo vuelves a ver bueno, podemos mantener el contacto igualmente no sé si podría haber cambiado la historia de este hombre que manía que no el mapa eh, aquí había dos había dos personas que querían hablar una era tú, seguro cosas eh, hola maldita sea ¿qué pasa? esto escucha ¿por qué no te piensas lo del puesto de profesora? solo quiero que estés a salvo, padita solo mi padre murió en una tormenta madre cree que yo voy a acabar igual odia lo que hago no soporto sus mensajes siempre son lo mismo lágrimas y sombras esto es una madre, no no va a cambiar se preocupa por ti no creo que pueda dejar de preocuparse no quiero hacerle daño quiero que esté feliz de verme feliz pero no va a pasar ¿verdad? ¿tan malo sería lo de enseñar? no estoy segura se me daría bien la gente dice que explicó bien las cosas y lo de moltear mentes jóvenes tiene su atractivo pero ¿cómo podría dejar todo esto? tú eres librancero algo hará que te arriesgues ahí fuera día tras día igual que yo lo que hago es importante y merece la pena el riesgo pues entonces entenderás lo que es comprometerse con algo en lo que crees de verdad ¿eh? me da miedo arrepentirme de irme o perderme algún descubrimiento importante ya no hay que vivir tu vida y hacer lo que quieras mantente firme no te disculpes por lo que quieres haz lo que te haga feliz ¿eso me convierte en una mala persona? no no puedes controlar como se siente y no puedes vivir tu vida por ella oh que culpable me siento te irá bien bebe un poco de té esta noche van a caer unas cuantas teteras mientras trato de formular una respuesta para mi madre pero gracias por escucharme te lo agradezco no hay de nada alguien más ah nada entonces parece que por fin vamos a construir el escudo a ver y quien se va hay muchas reuniones de gente personas por aquí no hay 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 Showie preparada vamos a fabricar algo único vale y ahora que un escudo del alba que necesitamos eh lo tenemos todo de leyenda no hay otra opción ah ya que vamos un escudo que permite una larvada a la barda a entrar en el corazón de la furia vale vale no tiene ninguna apariencia que vea yo vale equipado no veo nada nuevo eh vale pues fabricado y equipado a ver alguien más hay que hablar con alguien eh mazaias quiere hablar conmigo según esto tengo que hablar con fey y haluk pero no están aquí que mazaias quiere hablar conmigo que mazaias quiere hablar conmigo samner matio bueno a ver esto ah te encuentras bien a quien le estas preguntando a todos podria estar peor yo he estado peor a una vez aun asi ha sido una gran experiencia eh sabia que saldria bien tenia la esperanza de encontrar la manera de salud alvaros yo nunca lo dudé pues yo si ya lo sabemos pero todo lo que hemos descubierto hace que valga la pena al conocer mejor la barda conseguiremos que ya no sea un peligro para nadie mas ese es el objetivo de un arcanista a ver si lo entiendo sois diferentes y cada uno es una pieza clave de la personalidad de mazaias eso es yo por lo visto tengo la curiosidad y el entusiasmo de mazaias eril yo tengo la logica el intelecto y samner yo soy el tipo duro claramente el superviviente la parte de nosotros que se desarrolló al vivir en las calles juntos formamos un gran arcanista aunque eso era antes claro bueno ahora sois tres pero ahora sois tres grandes arcanistas algún día aun estamos descubriendo quienes somos por separado y acostumbrándonos a los otros dos por lo menos parece que las peleas se han acabado te equivocas chivato se han aplacado bastante progresamos en incrementos pequeños que os parece entonces si os dejo con vuestra investigación hablamos luego ya sabes donde encontrarnos vale adios mazaias mazaiasas no esto en principio iba a mejorar mi alabarda pero bueno claro si me iba a ayudar para fabricar el escudo nada más nada más nada más nada más pues nada eso mismo nada más esto va a ser todo por hoy así que nada gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra chau